Este video lo extraje de la morada, así que pásate a visitarme Mamagüevo, digo, glu 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 Otro dato con mecánica rara, pa' después Ah, ya vi, es que los EDEN tienen un tope 133 Güell soy Elsa, no mames soy Elsa Soy el zapato, no mames soy el zapato Güell soy el zapato, mira esto Soy el sacapuntas Soy el sastre Antisupremacia, güey soy Elsa, no mames El zapato soy el sacapuntas, no mames Y me tocó Rain Shop Este ítem, no sé si dejarme ese ítem Voy a quitarmelo con esto Me va a quitar Demasiado lento, perro Estoy demasiado lento para poder matar esa mosca Eso Ay, esos putos gorditos Mierda Eh, pues sinceramente ninguno de los dos ítems me gusta Así que ahorita apenas lo cargo lo voto ¿Por qué hice libre eso? Y a pesar de ser blanquita blanca privilegiada Hostia, parce Fuera oscura le creó la canción ¿Usted cree que si fuera oscura se podría cantarla? No podría Si fuera oscura nadie le dejaría cantarla A ver No, prefiero lo que tengo En este momento De mierda los que vieron ahí Mira, puedo destruir cosas Soy el zapato ¿Por qué siempre me sale este jefecito? Fastidio Ay, para ser sincero que fastidio jefe Ah, pago Creí que no me iba a dar Creí que no me iba a dar Perra esto Hola Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Y otra anuncia El otro anuncia se muere Eso Eso y tontaco Entonces Entonces En este orden diría Si estás de acuerdo Con que la La blanca nieve sea Sea negra Como la nieve Ok Comentario irrefundable A ver Que me cambio los ítems O no me los cambio No, ¿qué hice? Ay, coloqué Fue una bomba Qué idiota Bien, no, sí, sí Me sirvió, me sirvió Me sirvió No me redujo el daño Ni me redujo la vida Ah, por ahora Puedo irme los cambiando A ser pendejo La madre Epa Hostia Creo que yo nunca había tenido Amiguitos Entonces no sabía Que era lo que hacían No, 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 no Qué sour Qué sour ahhh, espía maldición Ah, me alcanzaron a encerrar Soy un tanque, soy un tanque, soy un tanque Soy un tanque, soy un tanque Soy un tanque, soy un tanque No, mentira, no, no soy un tanque Ya no soy un tanque Araña de mierda, quieta A ese siento que el arangofía que le tengo es por estas arañas de mierda Uy, guppi No tengo nueve vidas Experimenta el pill Ay, me bajó el daño Ok, tengo un señuelo Toca aprovechar las nueve vidas de guppi Ah, para no desperdiciarlas así es fácil Entendemos A ver, escutillas, 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 escutillas Hablan de paciencia Este jefe sí que es de paciencia O sea, que me da para aprovechar las vidas de guppi Ah, sí, creo que sí me da Listo Jejeje Voy a hacer todos los pactos Qué asco No, ya Creo que ya no tengo necesidad de hacer re-rolls Ya no voy a utilizar más el ítem No, todavía tengo cuatro No sé si, tengo poco daño Qué tan virolo Y yo aquí pensando Espera, ¿qué era virolo? Yo aquí en plan ¿Qué es lo que era virolo? Ya se me olvidó Ah, puta No sé si, una vez No sé si, una vez Le alteré un ojo Le alteré un ojo Acabo de caer en cuenta Le alteré un ojo Con esa píldora Y de cercana a mí Le centró un fear Qué curioso Sí, de cercana a mí Le centró un fear Nunca Creo que nunca había agarrado Yo sé Ese ítem No lo voy a cerrar Uy, ese mapa ahí todo grande La llave Tiro a lobisco Ja, ja, ja Ya entiendí Stick babies Es que no tenía buen rango Dícese de la persona que visca Dícese de un ser Que carece de orientación visual Ah, me mové No, me morí No, me morí No No, me morí Y tomas vida, estoy ahí muy al límite todo el rato. Fade up. Aunque un fade up no está mal. ¿Ya fui a la sala del tesoro? Sí, entonces vale. Más uno en un stat aleatorio. Y me dio más uno en velocidad. Bueno, no me quejo. No, 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 no. Me llevo esto, es preferible llamarme ese. El chiste es ya no utilizar más el otro ítem. Ya tengo buenos ítems para que me los aleatorice más. No, no, no. ¡Ulo! Bien Una de las poquitas veces En las que se desgracia no me mata ¿Van es? Recuerda, recuerda Estás liberando, estás liberando Estás liberando a los anti-EDEN ¿Cómo serán los anti-EDEN? Entonces tengo que dejar un trinque por allá Tengo que dejar un trinque En las alas de De jefe Se me olvida No, Nancy Eso Iphone pills Chimini jefe 50% de descuento Descuento de Steam 50% de descuento Ah, y verdad que estas actuaciones no se pueden matar con fuego Antes se curan si les tiro fuego Otra vez Pero provoca ¿Cuál es el estatus de guerra? Este es de supervivencia Y que no Ábrete Y de que uno ¿Qué? Tiene que sobrevivir Pues a punta de De que no le den Miedo No le den No le den hambre No le den Frío O sea, interesante Es bastante interesante Para jugarlo La madre Ábrete 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 Verte Verdad que tengo esto ¿Dónde está la sala del tesoro? Emperor, ahorita Aquí no hay nada ¡Ulo burro! ¡No! Acá hay algo ¡Epa! ¡Vamos! ¡No! ¡No tú! ¡Por favor! ¡No tú! ¡No tú! Menos mal no me hizo foco a mí Menos mal tengo ese señuelo ¿Y encima más esta basura? ¡Ay! ¿Por qué tan buenos ítems al principio por ahora me estás dando ítems de mierda? Bueno ¿Trenque de aquí? No, no hay trinque Igual me lo va a quitar Espera, ¿cuánto? Está en 6 lucas, tiene 66% de descuento del start Finaliza el 28 ¡En cero! ¡Uy, venga! Me toca abrerla En fin, volvamos con la Elsa endemoniada Estoy en depth zone Aparte se puede jugar en un cooperativo ¡Sí! ¡Ah, es que el juego es chido! ¡El juego es chido! Es que sí, el juego vale la pena ¿Para qué? ¿Que sí? ¿Por qué digo que no? Sí, sí Ahora pregunta no Y si tengo algún amigo que lo haya comprado A ver si se juega Porque pues también Aunque la verdad no hizo como muchos gameplays Como para decir que sabría jugarlo Va a habitar esa llamo Nunca sabe Ay, por fin el cerebro de Bob Me está sirviendo bastante En esta run Me dio Por dos Arriba ¿Por qué estoy mirando tanto el mapa últimamente? Oiga Estúpido hijo pendejo Ah, bueno Pero sí Estoy en depth 1 Estoy en depth 1 Acá no Me falta todavía otro nivel Esa es la gracia Morir, aprender Jeje Uy, sí A mí Si lo pienso Es rara la vez que yo empiezo un juego Sin Sin haberlo visto antes En gameplay o algo Ah, lol Creo que esto hace lo que creo que hace No A ver jefe ¿Dónde estás, perro? Hola, hola, hola Creo que esto hace lo que creo que hace Jeje Qué pato Jefe ¿Dónde andas? Uy, le di Ah, y él me dio a mí No, venga Se supone que tenía un Feadar Debería escapar de mí No acercarse A ver No acercarse Solo que yo Yo lo jugué Tengo en inglés Que me acostumbré Y No acercarse Y ¡Sale Espera, yo ese ítem de Judas ya no lo tenía Ah, no, tengo el que está al revés La pata de guppy, ¿o qué? La pata de guppy, ¿o qué? Ah, sí, la pata de guppy Pues solo por cogerlo, no más La pata de guppy lo que hace es convertirme los corazones rojos en azules Pues los que tengo en el puesto ya Utilicemos esta carta Bueno, aquí Bueno, tengo cuatro corazones, tengo bombas Tengo que aguantar bastante ahora Tengo que búscame una calavera Una calavera con cruz Ay, puta, no lo veo Casi lo veo Ahí está Venga Putata la mala de corazones que perdí ahí Ay, bien Me dieron uno Gracias Se les agradece Se les agradece Por las estupideces que hice Vámonos No, no le di a los tres Muy bien, 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 bien Con su avena, con su pitillo Más que nadie me está acosando Todo esto Todo esto En lo posible también un trinket Nunca sabe Acá hay un enemigo, ¿cierto? Se murió Ay, soy guppy Ay, perro, soy guppy No me lo creo Perro, soy guppy Puedo volar Puedo volar Y spameo moscas Ay, pensé que era mía La lágrima Puedo volar Y spameo moscas Slow effect Eh Oh, tocó la mamá fácil No te comillas Digo que es la fácil Pero yo creo que usted No hace más que eso Entonces no spamea bichos Entonces es fácil de matar Pero me dejó todos los corazones Eh, lol Yo iba a decir Krampus Listo Eh, bueno Aquí no tengo trinket Pero he dejado trinkets De full Algo para agarrar Ay, la tienda, ¿verdad? Voy a agarrar esto Y esto Bueno, esto es una vela Lo repito yo Tengo que tener especial Cuidados con el Cerebra de voz Ah, trinko, gracias Tengo muchos amigos Tengo un tropez shot Interesante Me di cuenta que Estas cosas ya me están quitando De un corazón Ya se trae con el ferro bici Necesito esto Tengo que mantener abriendo el mapa A ver, a ver Tengo tres corazones Hold No me embarré Santo Están embarrando bastante A la madre Listo Bueno, aquí no hay item No No, mi tarjeta no es Mi tarjeta no está para Steam ¿Cómo así que no está para Steam? O sea, no te la reconoció la Steam Ok Me va a dar, me va a dar Me va a dar Ay, soy mamá LOL Tengo tres transformaciones juntas Tengo tres transformaciones en este momento LOL La transformación de mamá La de Guppy La de Seraphine ¿Quién se me quitó cuando lo conseguí? No me acuerdo Yo usaba Paypal Nunca me compré con tarjeta Ah, con razón Entonces sí, ahí sí fallamos Y no puedes pasarte a Paypal Puedes recargar el Paypal Güey, no me diga que no voy a conseguir No me acuerdo No hay nada Ahora es... Oh, un crossoncito a Sony Bueno, medio, pero sirve Tengo buen potencial Para vaciar Bueno, me va a poner bien el chiste Enfrentame a la bestia Seguirá con trays Abrime a la bestia No hay nada si me dieron esto. Pero el Paypal lo tengo suspendido por la tarjeta. Y el Neki aún no está en Steam para... ¿Cómo que no? No, yo compro con Neki. Yo compro huevos con Neki en Steam. Sí, ¿no? Yo sí compro en Steam con Neki. Es más, yo antes no tenía tarjeta. Antes de tener la tarjeta tenía que comprarla con Neki. No aparece la opción, hay que ir... Como no recuerdo, la cuestión es que había que seleccionar donde decía otros bancos y estaba por allá de los últimos. Era por allá de los últimos, pero no recuerdo cómo es que se llamaba... Para entrar, se me olvidó. Puta me dio. Ah, ¿en serio? Bueno, en ese momento no me está haciendo para nada porque quiero vaciar. Tengo el potencial, pero no me están dando corazones. Ay, ¿dónde es que era? Se me olvidó cómo es que se llamaba. Epa, gracias. Otra vez de Hermit. Ya, vamos a ir. Ya, vamos a ir de una vez. Tengo demasiadas boscas. Pero demasiadas. Eh, agárrala. Basement 2. Falta uno, falta uno, falta uno, falta uno, falta uno. No, gracias. Ni con todas las moscas. Ni con todas las moscas que tenía lo maté. La cosa es súper tanque. Métodos de pago no... O sea, es que después de esa. Los bancos. Es que no recuerdo en ese momento cómo era. Ay, chagüera. ¿Recuerda usted? Speed Down, sí, claro. Ah, no la tenía. Bueno, dos corazones y medio ojo con eso. No sé para que más monedas, pero más monedas. Tengo que sobrevivir a ese piso nomás. Este piso nomás. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, perro, tú puedes, tú puedes. Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Se puede, 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 se puede. Ah, es que la gombas troll. Bueno, un trinket. Un trinket bueno. Uy, esos bichos les tengo miedo. Muy bien. Muy bien. Muy bien con la explosión. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien con la explosión. Ah, pues. ¿Dónde está la salida? No, tengo que estar por acá. Aquí está la salida. ¡Listo! ¡Otro librado! ¡Vamos! No creo que me regale corazones. Ah, ni siquiera me deja sentarme. Carajo. Ay, hombre. Decapression. ¿Qué? Un challenge. Todo remover achievement. ¿Qué? Ese logro sí estuvo raro. No digan a mi tío que va a coger eso. Bueno. Tengo ocho vidas, pero da igual. Porque donde me las quiten, me saca de acá. Opa. Ay, no. Uy, no. Pensé que se había muerto. Bueno. Al menos pasé la primera fase. Algo es algo. No. No me da. Ay, que me da. No me da. Ay, que me da. Ay, lo... No mames. Lo que he pasado de la primera fase. No mames, logré pasar de la primera fase. Ahora vamos para el verdadero jefe, ahora vamos para el verdadero jefe. Ay puta me vi, la formamos estúpida posible, si lo logro con los zedens. Uy wey, si lo logro con los zedens, si tienen lo buen daño. Ay wey, si lo logro. Ay wey, no me jodas que lo va a lograr. Ay wey, no me jodas si lo logro. Ay wey, se me tiró muy de frente, no me vi. Ay wey, no me jodas. Ay wey, no me jodas. Ay wey, no me jodas. Ay wey, no se como estoy logrando esta mamada. Ni yo me lo creo. Ay wey, no me jodas. Venga, si fui capaz de matar eso es tan fácil, si fui capaz de matar a la bestia también. No creo, la bestia no es tan difícil. No creo, la bestia no es tan fácil. Puta, para arriba dije, parado. Otra vez. No, pero al revés. En serio, Gupi es la mejor transformación de todas. No la madre, Gupi es la mejor transformación de todas. Gupi es la mejor transformación de todas. Gupi es la mejor transformación de todas. No, 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 no. No, 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 no. Todo está super glitchado. Mira el piso, todo está super glitchado. ¿Qué era lo que hacía esa cuchara de lado? Ah, sí Se ha quitado un ojo ¿Pero qué? No me da nada especial No me altera algo de alguna forma De un momento para otro cambian mis ítems No sé Ah, mira, sí Tengo la habilidad de Sansón Es que mientras más voy pegando Más carga mi daño Padre, ¿qué más? No, no hay nada No hay nada especial en este Eden Qué raro No hay nada especial en este alter Eden Pasemos de nivel a ver si de pronto pasa algo No sé, tiene una escalada de daño Tiene una escalada de daño por golpe Asquerosa, sinceramente Bueno, rápido, 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 muérete Quiero ver qué es lo que tiene de especial este Eden O sea, es que es un Eden normal Que simplemente tiene ítems aleatorios cuando empieza Necesito saber si tiene algo de especial que sea un alter Eden El alter Eden Ok Está súper glitcheo, mira eso No, no tiene nada especial No, hasta vuelta no tiene nada especial Suerte Y bueno gente Hasta aquel video Eso fue tomado de los directos Así que por allá los espero Comentarios y sugerencias en las cajas de abajo Y nos vemos en la morada Bye bye